El anime se transmitió desde el 4 de julio de 2017 Hasta el 19 de septiembre de ese mismo año Y por desgracia no sabemos nada de su segunda temporada Sus géneros son Comedia romántica y escolar Sobre su del Children narra la historia de jóvenes estudiantes y sus amores Malos entendidos, primeros romances, frustraciones y confesiones de sentimientos Son situaciones a las que se verán enfrentados sus personajes Entrelazando varias de estas historias a lo largo de sus capítulos Cada una con circunstancias diferentes y su propia esencia de lo que es un romance Para que se den una idea de a lo que nos enfrentamos Voy a mencionar algunas de las parejas que aparecen en este anime Primero hay una delincuente y el presidente del consejo estudiantil Una pareja de cobardes La villa y la bestia Los novios que parecen amigos Y la pareja molestada por una hermanita Todo eso y más en Sure Sure Children Y ya, así de simple Siendo sincero me gustaría que los episodios duraran más Pues aunque las historias son cortas podrían aprovechar para meter más de 24 minutos Que es lo que dura un episodio de anime promedio Pero solo duran 12 minutos Al parecer no les alcanzó el presupuesto Pero así como tiene algo malo también tiene algo bueno Bueno porque es más fácil de digerir para los más nuevos Pero malo porque algunos los va a dejar con ganas de más Incluso Julio y Frexy se quedó con las ganas Los que han visto anime en AnimeFLV desde antes de que cambiaran la caja de comentarios Saben a quien me refiero Y para quienes no lo conozcan les haré un resumen A lo largo de la historia siempre ha habido un loco que mira todos los animes buenos Y que de alguna forma siempre se saca una biblia de resumen en cada episodio del anime en cuestión Pues Julio y Frexy era uno de esos Y aunque desconozco que habrá pasado con él Seguramente le habrá pasado la antorcha a un nuevo portador Más adelante haré un video exclusivo hablando de ese tema En fin volviendo a Tsurisul Children es acción pura capítulo tras capítulo Pero obviamente no es la acción que se acostumbra en los shounen Nos referimos a la acción que hay en los romances Pues no suelen decepcionar De algún modo la mayoría de las parejas hacen al menos un pequeño avance en su relación Aunque siempre hay excepciones También me agrada que de algún modo estén relacionadas una con la otra Haciendo que en algunos casos el avance de una de las parejas Haga que la otra intente hacer lo mismo o alcanzar su avance En resumen es un anime corto pero con romance contundente Gracioso, entretenido Además de que si eres nuevo aquí es muy recomendable Y eso ya sería todo por esta ocasión Nos vemos para la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!